Música En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada, los desayunos señor, para la suite 911, no temo a usted si al llamar, solo el silencio responde. Música En tus brazos tú me quemas, na 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 En una cama de hotel, tuve el silencio en el alma, dos cuerpos muertos de ser, entre unas sábanas blancas, casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, te convencí de mi amor, casándonos de mañana. Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas, y es que tú en si le arrastran tu amor, en tus penas. Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera, tú me quemas, tú me quemas, tú hierves en mi sangre al mirarte nena, me vuelves loco y no combino mis ideas, no sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas. Fuego en la piel Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, chica, contigo yo me siento un hombre nuevo, porque te hago a sentir bien mujer. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, tú me quemas, con todo lo que cierras dentro de ti, que mientras más lo hacemos, todavía más queremos. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, tu forma de querer es lo que yo había soñado, por eso es que te amo, es que encierras tanto amor, que tú me quemas, jugando. A besarnos y... A darnos cariño Ya, ya Seguimos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, nuestros cuerpos expresan emociones, y encuentran afinidad. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, por eso, por eso, por eso, es que nos gusta cuando lo hacemos, ya que sabemos disfrutar. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad, que siempre vamos por más. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, y eso es amar.